La selección mexicana Sub-23 tendrá su primer encuentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 ante la selección de República Dominicana el miércoles. El Tri se ubica en el grupo A de la competencia con los dominicanos y además con el anfitrión el equipo del Salvador. El segundo partido es ante el Salvador el domingo 2 de julio. Ambos encuentros están programados a las 20 horas, tiempo del Centro de México. Cabe destacar que en la convocatoria están dos gallos blancos, Rodrigo López y Edson Ayón. Deportes RTQ.